Es importante que las familias participen en la campaña nacional de prevención de enfermedades transmitidas por roedores, abriéndole las puertas de sus hogares a los brigadistas, recomendó un médico. En este caso estamos hablando de las ratas, los ratones, ¿verdad? Debido a que las ratas y los ratones son un problema a tal punto que inclusive pueden llegar a esta epidemia, un problema de salud. En Nicaragua, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la lectorpirosis y varias enfermedades transmitidas, inclusive pueden transmitir la rabia a animales y cosas así que pueden perjudicar directamente a las personas. Aparte de eso, son una fuente de destrucción en las casas, destruyen las paredes, destruyen tus muebles, destruyen las cosas, crean basura, andan haciendo chanchadas por todas partes. Entonces, este programa está diseñado, en este caso por el Misa, para disminuir, y si se puede, en lo más posible, tratar de erradicar, pero es muy difícil, pues erradicar la rata, con el fin de disminuir su población y por consiguiente disminuir la incidencia con respecto a las enfermedades. Para eso, pues lógicamente van a explicar, van a ellos, me imagino que ya tienen el veneno explicado que van a poner, ¿verdad? Y de esa manera tener un control, un control que es necesario en este país, bastante, en la capital, pues que es necesario porque sí hemos visto y se ha visto, todo el mundo dice que ha visto bastantes ratas, bastantes ratones. Lógicamente debido a la proliferación de las mismas, van a las alcantarillas y van directamente por las tuberías, van a las casas, ¿verdad? Y la rata es una plaga que verdaderamente la gente no soporta, la gente no detesta, la gente es importantísimo, tiene que haber un plan de concientización, una campaña de concientización, las mismas personas, la misma sociedad debe entender que es necesario que permita la entrada de los brigadistas. Manzanares dijo que con dicha campaña viene a prevenir enfermedades como la leptospira, entre otros. La leptospirosis, por ejemplo, en Nicaragua es la leptospirosis, pero también sabemos que pueden causar enfermedades virales, causar virus, pueden causar también rabia, que también es un virus. Contaminar directamente hasta con bacterias, las comidas, cualquier cosa, porque ellas andan metidas en todas partes. Y es importante eso, y las ratas son chanchas, orinan encima de las comidas, defecan encima de las comidas, donde pasan, a donde andan. Si orinan en un charco de agua que esté ahí, por ejemplo, un charquito que tengas en tu casa, en el patio, vienen, orinan o defecan alguna cosa. Si vos caminas y andas caminando, y andas descalza por alguna razón, y andas alguna heridita, alguna cosa, pues ya seguro que te da la leptospirosis. Dicha campaña finaliza el próximo 28 de julio. Noticias 12, Darlen Tellez.